En aquel tiempo, miles y miles de personas se agolpaban. Jesús empezó a hablar, dirigiéndose primero a sus discípulos. Cuidado con la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, pues nada hay cubierto que no llegue a saberse, ni nada escondido que no llegue a descubrirse. Por eso, lo que digáis en la oscuridad será oído a plena luz, y lo que digáis al oído en las recámaras se pregonará desde la azotea. A vosotros os digo, amigos míos, no tengáis miedo a los que matan el cuerpo y después de esto no pueden hacer más. Os voy a enseñar a quién tenéis que temer. Temed al que después de la muerte tiene poder para arrojar a la guijena. A ese tenéis que temer, os lo digo yo. No se venden cinco pájaros por dos céntimos, pues ni de uno solo de ellos se olvida Dios. Más aún, hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados. No tengáis miedo, valéis más que muchos pájaros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor le habla a sus discípulos, les llama amigos míos, y les da importantes enseñanzas. En primer lugar, el Señor nos advierte de una levadura que es la hipocresía y que hace mucho daño. La levadura corrompe el pan, es decir, hace que se fermente la masa, por tanto, pues que crezcan esas bacterias que se activan con el agua. Pero hay una levadura que es dañina, que corrompe, es la hipocresía. La hipocresía es una forma de mentira. Es uno de los pecados que va en contra del mandamiento, no mentirás, no alzarás falsos testimonios ni mentiras. El Señor siempre nos invita, el que es la verdad, nos invita a ser totalmente verdaderos, tanto por fuera como por dentro, que nos privemos de la levadura, de la hipocresía que corrompe el corazón. Es fundamental que nosotros, en todo lo que hagamos, tengamos un corazón puro, que no haya dobleces, que no haya segundas intenciones, que seamos transparentes. Así podremos edificar a los demás de verdad, y podremos también corregirnos a nosotros mismos, porque no nos vamos a estar engañando a nosotros mismos. En segundo lugar, el Señor nos habla de que tenemos que temer a aquel que puede arrojar el alma al fuego de la guiena, es decir, al infierno. Los mártires sabían que después de la muerte se iban a encontrar con Jesucristo. Por tanto, a pesar de la tortura, dolorosa tortura, sabían que eso iba a pasar y que nada más le podían hacer sus enemigos, sus verdugos, porque estarían frente a Dios, estarían con Jesucristo. Tenemos que tener esto siempre delante de la mirada en nuestra vida, porque tenemos que ser valientes testigos de la verdad. Vamos a sufrir persecuciones por ser fieles al Evangelio, ser fieles a la verdad, por no tener doblez de corazón, por ser auténticos, por ser verdaderos. Al final tendremos nuestra recompensa, confiemos, no tengamos miedo a aquellos que nos persiguen. Y por último, el Señor nos invita a confiar en Él. Qué palabras tan bonitas cuando dicen, hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados. Dios te conoce absolutamente y te ama. Confía en Él. Confía en tu Padre. No tengas miedo. Pon tu vida en sus manos. Tus preocupaciones en sus manos. Abandónate en Él. Eres más importante que todo lo demás. Más importante que los pájaros. Más importante que los árboles. Más importante que todo lo demás. Lo dice el Señor en el Evangelio. Valéis más que muchos pájaros. Eres hijo de Dios. Cristo ha derramado la sangre por ti. Pues, en esa confianza, pues, hay que... Confianza y certeza, ¿no? Por un lado, de que Dios nos ama, Dios nos cuida. Y por otro, de que hay un juicio. Y de que nuestras obras tienen repercusiones eternas. Tenemos que ser testigos de la verdad. Que así sea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!